Salud pues. Salud, Yenifer. Te cuidadoso. ¡Yenifer! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Ay mujer! Por Dios, bicha. ¿Y qué estás haciendo aquí vos? Aquí vos buscando un familiar que... Dios mío. Y este familiar por Dios tanto que vive en la... Eso, amigo. ¡Rrr! ¡Ay, es Mariela! ¡Hola! Mi nombre es Tionis. ¡Solosa! ¡Sí! ¡No ves! Aquí he andado perdido. Desde que vengo pregunto y pregunto. Me encontré unos muchachos. ¡No! Que no sé qué. Que ella pregunte. Me encontré a David. ¡No! Que ella pregunte. ¡No ves! ¡No voy! ¡Una buena! ¡Ay no! Imagínate vos sola caminando por todo eso. ¡Sí, nadie! ¡No me dicen nada! ¡Solo me dicen más para allá! Y yo al rato a los cerros voy a terminar. ¡Jajaja! ¡No! ¡De verdad! ¡En serio tanto! Y no un buen rato vengo caminando. Ya vengo cansada y yo... No me regreso porque ya... Pienso yo que estoy cerca. Dios mío. Solo en esta calle. Imagínate que estás perdiendo. ¡Estás perdida ya! ¡Ando lo que pasa! ¡Ok! Voy siguiendo la calle nomás. Simplemente eso. Y yo guarde. Sí, yo eso ahorita que viera. Y ando con ese gran sol. Imagínate y se me ocurre andar a la gran maleta. Siempre ando de todo, ¿ah? No le digo. ¡Ando ya! Yo pues este... No sé. Sí. ¿Qué? ¿Qué les podría decir ustedes? ¿Mesera se llama? Sí. Sí. Así viene de que yo... Bueno, yo aquí... No conozco. Yo aquí no conozco ni nada. Sino que... Algo así sin manera que va a disparar de hoyas. ¿Cómo te digo? Yo aquí no conozco para allá. ¿Y ustedes? No sé. No me suena. No. Es camisa de vestir. 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 Es que bien se pone así, como les dije. ¿Tienes volando o corta? Pero más que todo. Ajá, usa el corta. Pero de vestir. Y sombrero. ¿Tienes los picas? No. La verdad... No. Ajá, no. Es que por lo que me dice me parece como que... Sabe más o menos de quién está viajando. Ajá. Que sé más o menos de quién... De quién me está diciendo. Pero no estoy así muy... Segura. Segura. Pero sí, por lo que usted me dice me parece conocido. Ajá. ¿Y qué está luego? De aquí para allá. No, hombre... Nunca cerca. Sí, sí, acá cerca. Sí. Así me vienen. Quiero que le pregunte que no se sabe. Y lo que pasa es que como este... Mercedes. Mercedes. Sí. Tal vez porque aquí se pueda conocer. Por otro nombre, bueno. Por eso. Sí, como a veces... Los conocen por diferentes nombres. Sí, entonces yo por ese nombre lo vengo... Pero... A ver, mira porque... Porque... Yo creo que ya sé quién es. Ah, de verdad. Ajá. ¿Y qué es mala persona o cómo es? No, es pícaro. Es mujer. Sí. Ah, bueno. ¿Y qué? ¿Qué es tuyo? Un familiar. Entonces, el nombre es... Carmen. 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 Sí. No sé si usted suena conocido aquí que vive. Carmelo. Ah, Menchito quizás es. Yo solamente eso. Yo creo que Menchito es el que anda buscando ustedes y familia suya. Menchito ha de ser. Quizás aquí lo han de conocer como así. Sí, como le digo pues en otras partes. Sí, como en otros lugares, perdón. Ah, de... Ajá. O lo conocen diferente. Sí, pero yo creo que es Menchito, eh. Pero... No vive. ¿Usted me sabe cómo está el mundo? Es que ya... Ya se pasó. Usted dice, andamos de arriba y más abajo. O sea que... O sea que... ¿Qué quiere decir que me tenemos que regresar? Tiene que regresar de vuelta. Porque abajo. Imagínate si no lo quiero... ¿Qué? ¿Qué pida llega usted allá arriba? No, le digo pues, llego allá a los cerros y nada. Más que... ¿Cuánto me ha pasado? Digamos, ¿cuánto me ha pasado entonces? No, pero 10. No está cerca. Es lo más bonito, eh. No es mucho lo que tengo que... Que tapumizar a Washington. No, ya está poquito. Ya está poquito lo que le falta. Si es el carmelo conmigo. Tenga cuidado porque es muy bien. Sí, cari. De verdad. Ajá. Bueno, este... Yo ahorita, si estoy claramente ya... Voy a ver si es ahí entonces. Sí, ahí no más. A ver entonces. Va pues. Entonces te vas con cuidado. Bueno, pero ahorita la volá, pues. Te vas con cuidado. Bueno, pero ahorita la volá, pues. Vamos. Te vas con cuidado. Aquí. Un poco de hijo, ¿verdad? Sí, está cerca ahí en la huerta. Así para... Vaya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hola. Rápido, ¿verdad? No, es que rápido encontré familia. No, ya me encontré a la rocha, pues. Ahí van para arriba, ¿verdad? Ajá. Ahí está. Y, este... No, pero de la onda. Entonces me dijeron que ya me había pasado, este... Carmelo. ¿Quién? Carmelo me dijeron que, este... Que lo conocían acá porque yo le dije el nombre. Nombre, y ya le expliqué yo como... ¿Carmelo? Sí, así. Me dijeron. Ahí ese viejo sinvergüenza anda buscando. Oh, respetá, cuidadito ahí. ¿Y por qué le ve así a ti? Ese maestro es un gran descarado, sinvergüenza, mañoso. Ah, de verdad. Como ves, yo... Pero, ¿y por qué lo decís? Porque lo he notado, lo he visto. Ah, de verdad. Sí. O sea, y vos, este... Así hablas, ¿qué más me dijeron? No, no es que esté hablando. Solamente es porque ha hecho muchas pasadas. Pero no te las ha hecho más? Sí. Pero estoy hablando. Bueno, entonces yo ahí no sabía decirte, pero por favor, tú vas a hablar de una persona. Por lo menos, calmate un poquito y... Cómo no... Palabras. ¿Cómo quieres que me calme? Sí. Y lo que me ha hecho es... Es un gran sinvergüenza. Ah, de verdad. Se metió en mi relación. Pues yo ahí... Mira, para que me hables así de esa persona, también tendría que conocerla yo. Y para que me estés hablando también así, de esa persona, bueno, vos decís que lo hizo y qué sé yo, pero algo debe haber pasado ahí. Ajá, lo que pasa es que... ¿Con vos? Pues sí. Pues sí. Así que se me hace que a mí ahí no tienes que andar hablando nada. Solo tienes que decirle por lo menos la dirección. Y mire, pues, ¿y por qué lo está defendiendo? ¿Por qué lo estoy defendiendo? ¿Por qué a mi familiar? ¿Por qué a mi familiar? No es que andar hablando aquí de esa persona. Me vas a disculpar. Mire, me va a disculpar usted. Porque usted no sabe nada sobre ese señor. El gran daño que me ha hecho. Pues sí, pero yo solo te estoy preguntando. O sea, yo solo te estaba comentando. Y vení, vos me decís aquí, que la ya... Pero mire, pues... O sea, es algo que yo tal vez me puedo dar cuenta. Irlo conociendo. No hace falta que vos me lo digas. O sea, tengo que conocer a la persona. Es que mire, pues, cuando usted venía y me dijo ese nombre, a mí me reventó, me reventó en la cabeza que me mencionara ese nombre. Pues sí, pero solamente nomás me decías eso ya. No, hombre, vos. Mira, ¿sabes qué? Lo voy a ir a buscar yo. Sí, mejor voy a buscar a ese maestro desgraciado. Ay, sí. Ojalá que... No me digas nada, mejor. Lo voy a buscar y ya. Ah, bueno, me voy a buscar al maestro desgraciado. Hola. 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 ¿Se aconte? con permisito con permisito con permisito yo estaba preguntando por yo le dijeron que cambié lo podría encontrar aquí más o menos el nombre que me dijeron ¿a dónde estás? ¿usted? hola no sé si se acuerda de mí hola yo soy su sobrino hay que estar juntos ayúdico que bien, ¿dónde está? ayúdico que bien, ¿dónde está? aquí ya no sé pero ya es o sea, no sabe acá me loco es que le da amor un trabajo si, Dios, trabajo amoso ajúdico que bien ayúdico que bien mire, ¿dónde está entrando? mire, haga su parte mire, ¿dónde está entrando? mire, ¿dónde está entrando? ¿dónde está entrando? ¿Dónde está entrando? ¿Dónde está entrando? ¿Dónde es Menchito? ¿Dónde está entrando? ¿Dónde es Menchito? ¿Dónde está entrando? ¡A la boca del lobo! A la boca del lobo, miren. Preguntando por él. Preguntando por él. Va. ¿Dónde está? No, 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 no. Tengo boquita. ¿Qué le va? Miren como la abraza, hijo del mundo. Ve, un beso me está dando, un beso me está dando. Miren, miren, miren. ¡Cuánto es mi camisa, hombre! Pucho, cabrón. Esta es la que me mandó, cabrón. Esta me mandó la suscriptora, que no la he vendido, porque sinceramente no hay nadie que le haya dicho Hey, véndamela, porque cabrón. Uno tiene necesidad. Mira, y sigue la misma, de gracia. Deje, pues, si es que como fue el amor, así. Pucho, cabrón. Así fue con usted. Así fue con usted, porque como con usted ya había salido ella. Sí. Por eso así fue con usted, ella. A mí no me, no me abrazó. No, y como usted lo vio en la noche, pues. Ella lo vio bonito, por eso ya, sí. Ya, ya. Y este. No lo conocía, pues, es lo que yo le quiero decir, va. Pucho, cabrón. Abrazado. Ay, que le pase ya a esa jugadencia, hombre. Pongámosle amor a esto, porque... Y entonces, pues... Ay, ¿qué? Ay, ¿qué onda ahí, pues? Ay, ¿qué de qué, pues? ¿Los vamos a pelear? Ay, ¿los vamos a pelear, pues? Entre nosotros no. No, mejor peleamos otro día, hoy no. Porque imagínese, si los ponemos a pelear, yo soy tal que no le voy a pagar a la hora que cubrimos. Entonces... No, por Dios. Lo voy a ir a... Lo voy a ir a... Lo voy a ir a... Así como lo... Así como lo... Así como lo... Le pegué aquel día. Así lo voy a pelear. Aquel día el día ha pegado. Sí. Yo esto lo tengo que ver. Yo esto lo tengo que ver. Lo voy a ir a hacer... Majado a pum. Yo le voy a ir a pelear. Lo voy a ir a ver, pues. No, no. Quiero ir a ver, pues. 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 Ocho, pero... Rene, es venga, él. Besándolo bien. Este bololo a mí me va a amascar. Sí, no, es un genio de bechón. No, pero a mí solito. Si, bololo le me pega. No, recuerda aquel día, pues. No, no puedo vivir, pues. No puedo vivir, pues. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esto es un otro. ¿Cómo lo vamos a andar quemando la pata de nosotros? ¿Cómo vamos a la no cobrar? No, como va bien. No, como va bien. Nosotros no lo vamos a cobrar. Te es gratis, pues. Ayúdenme entonces. Ayúdenme. 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 Pero, pero, el que saque el pecho primero. Eh. Me lo voy a preparar. Pum. Ayúdenme. Vamos, mi muchacho. Vaya. Ayúdenme. Venga, pues. ¿Eh? Es que me voy a llevar a usted con todo. No. Alapu chiquantó. Usted cállese. ¡Garmelo! ¡Venga que quiero platicar con usted! ¿Y eso para qué? ¡A usted venga! ¿Usted qué le pasa? No hombre, es que yo quiero platicar con usted No me pierde Le quería decir, señor ¿Para qué miembros? La invitaba a un vaso de agua ¿Una hora? Pero enojado venía ¡No hombre, es que ya! No hombre, es que yo no... Yo creo que no le puede regalar agua No le puede regalar agua No le puede regalar que el cola ahí está pegando pero fuerte Estos, estos muchachos me los encontré Desde hoy, que... Bien Que me dijeron que le diera para arriba, que para arriba Que caminara solo para arriba Que por ahí iba, iba a encontrar a alguien Te lo mintieron, no has pasado todavía para arriba No pasé para arriba Que fui para arriba y ya me mandaron para abajo de nuevo Gracias a Dios, no pasó, no está el susto Ya no está el susto ¿Y qué sabés usted? Un susto, no recuerdo lo que le dije No, gracias a Dios no me pasó nada No, gracias a Dios Un susto, dijo que yo Que era la granja Ay no Él deseándome el mal Porque dijo que él sabía que me iba a pasar algo Que la paridad En vez de de... Decirle que Dios me la cuide Pues sí Va pues tranquilo, hombre Deje de estar ahí Deje de estar ahí No hombre ¿A quién venía a buscar? ¿A quién venía a buscar? ¿A quién venía a buscar? ¿Y para qué? ¿A quién venía a buscar? ¿Y usted es Necho? No, yo sé que usted es carmelo Yo sé que es carmelo Yo sé que es carmelo Pero es el mantrallero No, váyase Vámonos Para adentro Qué barbaridad Demasiado, vámonos